¡Ay, qué felicidad! Muy buenas tardes. Oye, Ale, muy buenas tardes. Qué felicidad para todos, Ale. Qué gusto saludarte. Gracias por sintonizarnos. Vamos a vigilar la imagen de satélite que tenemos relevante cuando son las 5.53. Vemos la imagen y vemos condiciones de mucha inestabilidad. De nueva cuenta el potencial de caída de nieve o agua nieve en la parte de las sierras del noroeste del país debido a la sexta tormenta invernal, vaya que activa y al frente frío número 30 de la temporada que trae consigo también inestabilidad, lluvias, tormentas eléctricas. La más importante posibilidad de lluvia definitivamente en la parte de la península de Yucatán, Chiapas, sureste, parte de Tamaulipas, noroeste del país donde está lluvia en conjunto con las temperaturas bajo el punto de congelación en la parte de las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas. No se descarta de nueva cuenta el potencial de caída de nieve o agua nieve. A tomar nota, extremar precauciones, sobre todo si vamos a encender el calentador. Recuerden apagarlo antes de irnos a dormir para evitar intoxicación. Vamos a ver también rachas de viento superando 70 kilómetros por hora. Esto se concentra principalmente sectores del noroeste, en la parte de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, parte de Campeche, por allá en la península. Gracias por sintonizarnos. Vamos a ver condiciones, bueno, definitivamente de temperaturas gélidas, matutinas en gran parte del país. Aquí en la Ciudad de México veamos las condiciones. Próximos tres días, igual que el día de hoy, permanecen los cielos maravillosos, totalmente despejados. El bloqueador solar mejoran mucho las temperaturas máximas, sobre todo el próximo lunes, alcanzando hasta los 25, 26 grados centígrados, las mínimas 7, 9 grados. Vamos a vigilar otros puntos del país, Ferla Tapatía, estamos hablando de cielos despejados, igual que en la parte de Cancún, aunque no se descarta algún chubasco, en Cancún, Quintana Roo, mismo, Ale, que se descarta ya para el inicio de fin de semana, sobre todo la parte del sábado y domingo. Hasta luego. Hasta luego.